Con la presencia de representantes de organizaciones de bases y campesinas de distintas formas productivas en Cumanayagua, desarrollaron un encuentro con la mira en la producción de alimentos, las alternativas para aumentar las mismas y el cumplimiento de las entregas al mercado. Hemos traído productores que en su momento han sido afectados por alguna que otra penalización en cuanto a tema calidad, tema producción, la falta de incremento en las producciones agrícolas, con el ánimo de abastecer la población que aún es insuficiente y el objetivo de este encuentro es buscar el mecanismo y los métodos que den un mal resultado. Entonces ese es el objetivo, traemos a los productores para que ellos con sus palabras intervengan y transmitan qué más se puede hacer y qué pudiéramos estar haciendo en función de resolver las problemáticas que hoy está afectando el proceso de producción. Vital resulta el acopio de leche a la industria, un proceso que muestra aumento con relación a las etapas. El acopio de leche hoy estaba montado sobre los 34.000, 36.000 dólares de la industria, de ellos el 80, 82% y el total de leche se corresponde al sector cooperativo campesino. El tema de la contratación se está cumpliendo cuando usted la analiza productor a productor. Hay muchos productores de más de 10 vacas que tienen posibilidades y se ven con buenos cumplimientos. No van así en aquellos productores de menos de 10 vacas, los cuales se ven un poco más apretados a la hora del cumplimiento de la leche. Que se ha dificultado debido a la extensa sequía que existieron en los primeros meses del año, el primer trimestre del año. Con cerca de 50 asociados y 5 formas productivas entre CSS y CPA, en el Consejo Popular Rafelito de Cumaneagua laboran por incrementar la presencia de los productos en las tarimas, un aspecto que aunque insuficiente, da pequeños pasos en ese sentido. Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias.